Hay algo que todo ser humano no se puede olvidar y es siempre recordar de dónde venís. Hoy yo te quiero compartir realmente de dónde es el inicio de esta carrera de emprendedurismo que he adoptado. Cuando yo tenía 13 años, recuerdo cuando mi abuelo nos llevaba a tres primos y a mi persona todos los fines de semana a cocinar a la casa de ellos. Mis dos abuelos son los que nos enseñan esta pasión por la comida italiana, el cual a esto hoy me estoy dedicando. Y me acuerdo muy bien esa época que él siempre soñó y dijo, yo quiero que mis nietos algún momento lleguen a tener pues una trattoria, una trattoria llámese un restaurante italiano, pequeño. Seguidamente, entre mis 16 y 17 años, en mi época de colegio, ya comienza ese interés por ya tener las cosas propias para mí. Y decidí hacer lo que mi abuelo me enseñó a hacer desde mis 13 años. Todos los días me levantaba a las 5 de la mañana a preparar mi masa fresca, a poner la temperatura del horno correcta y a llevar pizzas a la escuela, a venderlas. Me iba tan bien, pero tan bien, que ya casi no había espacio para los libros y cuadernos dentro de mi mochila, que las llevaban en la mochila. Entonces ya se pueden imaginar la calidad de estudiante que era yo. Y posterior a ello, también tuve pues una virtud con el dibujo y vendía dibujos de Goku, Dragon Ball. Y ya en mi época, empezando la universidad, me afamé por tener un carro, un Volkswagen, era una cucarachita. Lo que yo tenía, que mi abuela me prestaba, llena de carteras, de mujeres. Y vendía carteras de mujeres, vendía mis pizzas y también vendía mis dibujos. El mensaje que te quiero dar hoy es de que probablemente en tu niñez, en tu infancia, en tu adolescencia, algo tuviste que haber aprendido o algo tuviste que haber visto que podías hacer una vez estando adulto. Porque muchas veces te puedes preguntar, me gustaría comenzar a hacer algo, pero no se me da ninguna idea, no se me ocurre que podría comenzar a desarrollar como proyecto. Recordá esa vida a tus 13 años, tus 15, 8 años. Y una vez que vos retrocedas, te vas a dar cuenta de que por ahí tenés dormido un talento, un sueño o aptitudes, que hoy las puedes desarrollar. Así que le agradezco infinitamente a mi abuelo, el nono, que pues él ya no está acá con nosotros. Pero le agradezco porque si no es por él, hoy yo no estuviera y no estaría haciendo lo que hoy hago. Y estoy muy seguro que te sentiría muy orgulloso de este nieto, que aprendió solamente cosas bonitas, que hoy yo ya estoy compartiéndolas, pues con la gente que me ha seguido ya en 9 años de esta carrera de emprendedor. Saludos, un abrazo a todos ustedes y ánimo a despertar y a ejecutar. ¡Gracias!